Filtran en redes sociales una llamada del periodista Pedro Ferriz de Con, con supuestos empresarios del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, en la que conspiran contra Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. En esta Ferriz de Con, expresa a Carlos Chavero, Carlos Sánchez, Eduardo de la Fuente, Gustavo de la Serna, Jorge Alegría, Javier de Uriarte y José Tena, que en su programa de radio tiene una campaña para desconocer a López Obrador. En la llamada, Ferriz de Con, revela que se está cocinando que el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se va a levantar y va a decir, bajo estas condiciones el occidente no tiene un plan de recuperación, y desconozco al presidente de México. Oye Pedrete, te agradezco mucho tu tiempo, sé que estabas hasta el copete ahorita lleno de reuniones, gracias, quería compartir contigo el grupo de amigos del ITAM, que llevamos más de 35 años de conocernos, algunos de ellos llevamos desde el México juntos, y bueno, te presento rápidamente, no estamos todos porque por algunas razones, algunos no se han podido conectar, pero está Carlos Chavero, está Carlos Sánchez, Eduardo de la Fuente desde Miami, Gustavo de la Serna, Jorge Alegría, Javier de Uriarte, José Tena y tu servidor. Un poco lo que estábamos reflexionando todos, y sobre todo un poco la agenda y los criterios que tú traes en tu editorial y en tu crítica. Yo tengo una campaña que voy a usar en el programa hasta que me lo quiten, no tenemos presidente, no hay gobierno, no tenemos presidente, y pienso, y aquí está la parte más delicada, pienso que si queremos realmente que el país tome otro rumbo, vamos a tener que entrar en una zona que nunca habíamos entrado, y es una zona de riesgo, para que cambien las cosas vamos a tener que arriesgar, y entonces podremos empezar a despertar de esta pesadilla, de que sí es cierto, de que en verdad sí traemos una enfermedad, ya nos inyectaron y no va a ser la primera, vienen, tienen que venir muchos movimientos, pero lo que yo he notado es, Pedro, qué barbaridad, está horrible, ¿qué hacemos? Qué barbaridad, es inaguantable, estoy muy preocupado, pero pues no hay más, y creo que sí vamos a tener en algún momento que romper, va a pasar, vamos a tener que romper, si es que este hombre sigue en esta condición, vamos a tener que empezar a llevar a cabo acciones de resistencia civil, difícilmente podríamos levantar a nuestras empresas, si aparte de que traemos aquí la soga al cuello, hay un gobierno que no nos hace concesiones, y que no nos da oxígeno para seguir respirando, entonces debemos de tener actitudes diferentes, no las mismas, por decirles hoy, el Consejo Coordinador Empresarial de Jalisco, va a desconocer al presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, y hablé con uno de ellos, le dije, oye, ¿en qué momento tienen un güey así en el consejo? y la verdad están apenadísimos, porque fue con el presidente, lo entrevistaron y no supo decir absolutamente nada, o sea, fue a perder el tiempo al Palacio Nacional, y se puso de tapete, como bien lo dijo Pedro. Hablando en plata, el que mueve los hilos del Consejo Coordinador Empresarial, es un grupo muy pequeño de hombres, el que insistió en poner a Carlos Salazar, fue el Diablo Fernández de FEMSA, ahora José Antonio está muy molesto con Salazar, porque ve muy dócil a su representante, al que él puso, no puso, impuso, entonces hubo un movimiento anteayer para desconocer a Salazar y meter a Gustavo, pero el que quedaba en ridículo era el Diablo, porque él se había empecinado en que había que poner a Salazar, porque Salazar conocía a López Obrador y podía hacer un puente, y resultó que en lugar de puente le salió tapete, entonces está peor, ¿no? Ahora, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, encabezado por Toño del Valle, tienen mucha carne en el asador, mucha lana, entonces ahí ellos están tomando una actitud patrimonialista en la que no veo riesgo, y al único que lo veo con ganas de romper, de los grandotes, de los más pesados, es a Valentín Díez Morodo, se está cocinando que el propio gobernador de Jalisco se va a levantar y va a decir bajo estas condiciones el Occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México. Si empieza a venir esto se va a dar una tendencia de efecto dominó y entonces podremos empezar y hay dos posibilidades, una que reaccionemos, otra que reaccionen los gringos y otra que lo hagamos al mismo tiempo. Es lo que quería decirles. que pudiéramos hacer ese frente y buscar refuerzos, ya lo decías tú con Estados Unidos, pero sí vemos muy complejo el que nada más un solo gremio a nivel privado nos pueda ayudar a balancear el poder de este individuo. Gracias. 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 Gracias.